Clamos con todos Uy, uy, qué rico son Es maní confitado No solo maní, tiene diferentes, este, semillas A ver, ¿está que te va? Marielo Corazoncito Mi favorito Qué rico Empezamos Pero acá dice, ah, cacao Es una bomba Calcio, hierro y vitaminas y limo Sobre todo porque nos encanta, ¿no? No, no, chico Sí No, 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 es justo Yo no me quiero echar Como mayonesa No, no, no No, es natural, no puedes en la canasta Y así Una Calientita Curazo Para otro ensajer Qué delicia No, 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 no